¡Regresa, hombre! ¡Cómo me voy a ir yo! ¡Cómo me voy a ir yo! ¡Salud! ¡Salud por allá! ¡Salud! ¡Salud a todos! ¡Que se oiga el champion! ¡Que se oiga el fin de la luna de la luna! ¡La vida de mi alma va a ser quince de propina! ¡Que se oiga el alcohol! ¡El qué! ¡La mejor medicina! ¡Que no ayudo a olvidar cuando no ves la sanidad! ¡Hoy intentando contar! ¡Que no lo vayas! ¡Que no me lo creas! ¡Aunque a estas alturas! ¡Un último esfuerzo! ¡No valga la pena! ¡Hoy los buenos recuerdos! ¡Señoritas! ¡Que no hay muchas espaletas! ¡Y tras varios tequilas! ¡Las luna se va! ¡El sol con el espalda! ¡Hoy los ingenios de habitación! ¡Y donde en la carnetera! ¡Y unas gotas de lluvia! ¡Que guardo en esta reglazada! ¡Luevo el colchón! ¡De mi cama ya de su sienta! ¡Es la mejor solución! ¡Para qué caballeros! ¡Hoy los buenos de esta reglazada! ¡Hoy intentando contar! ¡Hoy los buenos de esta reglazada! 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 No va a llegar la pena Hoy los buenos recuerdos ¿Cómo dices? Que van por las estrellas Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y que viva México ¡Viva México! Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Los améis Muchísimas gracias Qué gran público De verdad De verdad Se los juro que hay públicos Que son buenos Pero ustedes Ustedes se pasaron Ustedes están cabrones Muchas gracias Oigan Oigan Os voy a hacer el selfie tradicional De la gira Ok Esto es lo más divertido